Estoy muy seguro que ya has visto alguna compilación de imágenes que se distinguen por ser un tanto extrañas y raras Acompañadas generalmente por una melodía con buen ritmo pero de igual manera peculiar Estas imágenes son llamadas curse images o imágenes malditas por su traducción literaria al español Pero, ¿qué son las curse images exactamente? Echaremos un vistazo a su significado y las fronteras de lo que es una curse image Seguido después de su historia en el internet Y para el final del video veremos donde podremos encontrar más de estas imágenes malditas Lo primero es bastante fácil, una curse image es una imagen que lógicamente no debería o no podría existir Una imagen que despierta muchas preguntas y que responde casi ninguna de ellas Reposando entre la línea de la ficción y la realidad Sin embargo, se pone un poco más complicado debido a que esta definición depende de las emociones y la percepción de la persona juzgando Por ejemplo, aquí están tres imágenes, ¿puedes adivinar cuál de ellas está maldita? Y cualquiera que fuese tu respuesta es correcta Debido a que la definición que establecimos más atrás deja lugar a mucha interpretación Así que es necesario entonces que se establezca una guía o límites de lo que es o no es una curse image Este sencillo sistema de cuatro preguntas nos ayudará a determinar qué tan curseada está una imagen Entre menos preguntas pueda contestar la imagen mejor Esta pregunta define quién es el individuo o personas en la imagen Las personas famosas o figuras públicas son consideradas menos curse que la gente normal Así como si su identidad está oculta o no en la forma de un disfraz o máscara ¿Qué? ¿Qué? se refiere a dos cosas ¿Qué es el objeto u objetos? ¿Qué es lo que está pasando en la imagen? Así que si ves una cosa babosa saliendo o yéndose por un desagüe Entonces sabemos que esa imagen estaría muy curse ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Esta creo yo? Es la pregunta más importante del resto Si una imagen fue tomada con la obvia intención de ser curseada Entonces la imagen no estará curseada ni en lo más mínimo El porqué de una imagen no debería de poder ser contestado fácilmente Ya que es la falta total del contexto lo que cursea a una imagen Probablemente todas estas fotografías tenían un gran contexto y razón detrás de ellas Pero que al ser subidas al internet sin ninguna explicación Las vuelve tan extrañas que hace que parezcan que están malditas de alguna manera ¿Cómo? Esta pregunta se refiere a cómo la imagen fue tomada en primer lugar ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que la fotografía quedara exactamente como la vemos en nuestras pantallas? Pero no todo puede ser una curse image Estas imágenes también tienen sus límites Así que discutiremos ahora algunas de las reglas directas de lo que no es una curse image Navegando en el subreddit curse images podemos ver algunas de ellas Las cuales mencionaré aquí rápidamente Comida asquerosa Comida asquerosa Memes Imágenes obviamente editadas El texto en las imágenes Poses hechas a propósito Gente haciendo cosas estúpidas Furros Objetos puestos en lugares inapropiados Ahora sabiendo lo que es una curse image ¿Qué me puedes decir de estas imágenes? Definitivamente da un poco de miedo ¿no? Pero ¿es curse? Yo diría que no Por otra parte tenemos esta otra fotografía De lo que parece ser un hombre Con una abundante cantidad de tomates ¿Es esto una curse image? Yo creo que sí Y es de hecho la primer curse image Registrada bajo esta temática Fue subida en un blog de Tumblr Dedicado exclusivamente a imágenes curciadas El 28 de octubre del 2015 Y es en este mismo blog Que se lleva el crédito de ser el inicio de la temática de las curse image Este trabajo sería continuado en julio del 2016 Con la creación de la cuenta de Twitter curse images Y sería aquí mismo donde esta temática alcanzaría una gran popularidad Repentinamente muchas personas comenzaron a compartir imágenes Con la descripción de curse images A lo largo de todas las redes sociales Desde Facebook hasta Fortune Sin embargo a pesar de la gran popularidad de esta cuenta de Twitter No se volvería a saber de ella jamás A partir de su última publicación Hecha el 31 de octubre del 2016 Con la imagen de alguien vomitando En frente de la figura de Cristo Con el título de curse image 666 En su ausencia El subreddit r slash curse images Tomaría la batuta De ser el destino primordial De cualquiera en busca de curse images Este subreddit fue creado un mes después De que la cuenta de Twitter dejara de publicar En septiembre del año 2016 Después seguirían apareciendo más sitios similares Pero no tan popular como este subreddit Ahora saber que es una curse image Es bastante fácil Pero ¿Cómo podemos encontrar más de estas fotografías? Cualquiera que haya estado en Reddit o Facebook un tiempo Se dará cuenta de que habrá una gran cantidad de imágenes Que ya estén repetidas más de una vez Sin embargo de vez en cuando Uno dará una vuelta en algún callejón oscuro del internet Y con suerte Encontrará una imagen nueva Y bizarra Primeramente nombraré algunos sitios Para encontrar las típicas curse images Que todos ya hemos visto Reddit Tumblr Twitter Facebook Estos sitios son un buen lugar Para ver tanto imágenes clásicas Como algunas nuevas Sin embargo debido a la popularidad de estos sitios La calidad de las imágenes Dejara algo que desear Y estará compuesto generalmente Por imágenes repetidas O que tengan poco nivel de curse edad Pero Pasaremos ahora a los pesos pesados 4chan es el lugar primordial Para encontrar imágenes curseadas Que te seguro nunca antes has visto Este sitio tiene la peculiaridad De repelear al público sensible Esto es debido a que es un lugar Totalmente libre de censura política Así que Procede con cuidado Y no hagas enojar a nadie Yo te recomiendo que visites El foro paranormal llamado X Ahí Seguramente verás algún post Preguntando por curse images O si no Tú mismo puedes crear uno Con la esperanza de encontrar La imagen más maldita Que hayas visto hasta la fecha Por último pero no menos importante Te presentaré un sitio web Que seguramente desconoces Te hablo de Petitube Este particular sitio Tiene la peculiaridad De mostrarte los videos de YouTube Con menos visitas Que han subido usuarios de la plataforma Y si bien la mayor parte de los videos Son simplemente basura Eventualmente podrías encontrar Un santo grial de las curse images O una imagen nunca antes vista Que será solo para tu colección personal O que podrás subir a algún sitio web De tu gusto Estas imágenes extrañas y sin sentido Que a veces divierten o dan miedo Siempre me han fascinado Desde el primer momento que las descubrí El sentimiento que uno obtiene Al observar estas imágenes Es casi universal Y como una forma de arte Sería interesante ver Como estas evolucionan Y crecen conforme el internet Va cumpliendo más y más años Son verdaderamente Una forma de arte moderna Espero que te haya quedado claro Que es una curse image Cualquier duda me la puedes hacer En los comentarios No olvides suscribirte Gracias Se despide Emanuel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!